¡Suscríbete al canal! Es el Alien Sword, ¿de acuerdo? No lo había probado nunca y la verdad es que me ha sorprendido bastante Venga, vamos a verlo, empezamos Venga, pues aquí lo tenemos, Alien Sword No tenéis la opción de jugar campaña, de logros, opciones, palita del sonido, brillo, etc Esta vez lo que vamos a hacer es una partida normalita para que veáis un poquito el funcionamiento Y luego ya si os gusta o queréis y demás, ya haremos una campañita Venga, vamos a empezar Bueno, ya os digo que no lo conocía este juego y la verdad es que me ha sorprendido bastante La movilidad es un poco rara, es lo único que me ha parecido un poco extraño el tema de mover al jugador No sé, es un poco extraño, tienes que estar pendiente del ratón No es un... no sé, no es muy habitual, no había jugado nunca un juego así de este estilo Pero vamos, el tema de gráficos, bien, sencillito, tampoco tiene mucha historia Pero, bueno, me ha sorprendido bastante, la verdad es que de estos así que tiene Steam gratuitos no está nada mal Bueno, aquí lo primero que haremos será elegir el personaje De acuerdo, vamos a elegir al... al marine En este caso tenéis varias opciones, oficial, especialista El médico y el tema táctico Bueno, solo cogemos este Vamos a probar Depo de armas Ya un rifle de asalto Una vengadora Y un tema de venga las lucecitas Vamos a coger esto Esto... Bueno, esto es el equipo con el que vas Vas con un médico, un especialista Y un... Y un... Médico especialista Y experto en armas Bueno, vamos a empezar misión Bueno, aquí empezamos Aquí no nos deja la nave Bueno, aquí lo veis Esto es moverse un... Todo ratón Tienes fuego amigo No les puedes... No les puedes dar Bueno, hay que tener cuidado Porque se te marca con una... Con un aspa Bueno, entonces aquí el movimiento Un poco... Ya tenéis que estar al loro de... Con el ratón, etcétera Bueno, ahí vais Botón derecho Las guayacas estas que mete Con la ruleta vais Alternando entre las distintas armas Una recortada El rifle de asalto Ya veis en el 1 las bengalas 2 creo que también Sacaba bengalas Y el 3 el botiquín Y el 4 Pues sacáis una cajita con... Con... Balas Luego alternáis entre la F1 De la F1 a la F4 Vais cambiando De marine Para poder aprovechar las habilidades De cada uno de ellos La R para recargar La E de... Pues en este caso De acción Tenéis la C La V era para... Que nos sigan La X que era para... Exacto para parar Y luego el Z Pues el... Las opciones de... De... Pues en este caso de... A la hora de seguir Listos Bueno Go Venga La X no tiene en la posición Bueno aquí también nos lo dice ¿Veis? Venga Go El tabulador Nos saca el mapa Nosotros estamos aquí Punto verde Tenemos que ir a este cuadradito de aquí Venga Vamos a darle un poquito Barra espaciadora Nos hace aquí la... El saltito este Vamos a abrir un poquito El terreno Para pasar Go 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 Venga aquí el primero Venga aquí le damos Space a la E Solo técnica Venga viene Viene el técnico Y ya nos lo... Vamos a abrir la portecita Y adelante ¿Veis? El gráfico no... No sé No está... No está mal Está bastante elogravete A ver si está... Está curioso Bueno aquí tenéis Una PDA CESOPDA Bueno aquí se hace un poquito de... Un poquito tal Es como correos Que nos van dejando Bueno Vamos Go 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 Va para la derecha Ya empiezan a venir los bichos ¿Los veis? Arriba Tontitos rojos Bichitos Vienen más Jolín Este no me ha dejado un usado Aquí viene otro Por arriba No, no venían más No, no venían más Perfecto Bueno vamos a ver Go 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 ¿Están todos? Sí Venga Go Aquí tenéis otra PDA De estas Vamos Abrimos la puerta Y empezamos Venga Más por aquí Se va volando por ahí Creo que por aquí ya no había nada ¿No? No No más Creo que veníamos también de por aquí Miren los bichos No sé si me ha dado alguien Va por detrás Creo que también venían Venga Go 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 Vamos 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 Uf Cuidado Qué cabrón Sale de aquí abajo ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya? Venga Abajo Vamos para allá del mapa Venga pues vamos A ver Bueno Este no lo podemos abrir Bueno vamos a cambiar con el F4 Vamos a sacar al ingeniero este Y con el F1 Vamos a abrir la portecita Vamos a cambiar otra vez al marine F1 Venga Vamos Go 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 Vale Vale venga sal 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 Vale Para arriba Vamos a abrir un poco de mapa Se ha venido lanzado ese Ay tengo que recargar Otro por aquí Venga go 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 Pero vamos Venga No por aquí no era Vamos por aquí Ah Ojo Ya está Todo libre Bueno Cuidado 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 Estoy recargando Venga Go 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 Qué bien Ahí están Oye si cerramos aquí Vamos a cerrar No Vamos a cerrar Con esto Vale Vamos a cerrar A ver si hay una portecita Para ver aquí tío Venga Vamos a abrir esta otra Y también vamos a traer El marine Venga Vamos a ver Otro mensajito En la PDA Bla 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 Ya ni me lo leo Ya Estas son las misiones del WoW No me las he leído nunca Esta que la queda recortada Si exacto Pues quiero La ametalladora Es esta Correcto Venga vamos Go 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 chicos Bueno Qué más van a venir Los marcianos estos Venga Ir pasando Vamos a cerrar También esta Venga Ya está Venga Cambiamos al marine Y adelante Ya Coloca el centinela Venga Vamos a poner el centinela aquí Venga Qué tal si te apartas tío Venga ya te hemos colocado Go Venga Vamos a ver Venga Venga el técnico Es el agajo guapo Que me acaba de dar Bueno 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 Ya verás tú Cómo me toca recargar Y estoy aquí seco Recargando Justo Madre mía Vaya limpia Vaya limpia Vamos a recogerla Tío 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 ¿Qué pasó? Venga Vení todos aquí Y cierra Cierra esta puerta Anda Cierra esta puerta Que ahí No venga nadie Venga Ya Venga F1 Y vámonos Bueno ya veréis Venga Venga Recargando 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 Tiro Armas Vale Vale Hemos cogido Todos las armas Eh Venga Vamos adelante Pues Venga Co-co-co-co-co-co-co-co Vamos 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 Por aquí Algo No Venga Por abajo Joder, esta ya mal bebida, eh Vienen más, sí Bueno, ¿qué? Venga, avanzar Venga, aquí no viene nadie ya ¿No se puede cerrar las puertas? ¿No? ¿No se puede? Dios mío Venga, go Vamos a cerrar esto Y venga, vamos a avanzar Bueno, la verdad es que, ya os digo, no está nada malo Para mí, la jugabilidad un poco rara Pero la verdad es que es entretenido Venga, ya está Voy sin armas Venga, perfecto Voy a sacar aquí un 4 Que vayan a ir defendiendo todos Bueno, a volar No tengo que sacar el botiquín, eh Al final Venga, voy, 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 voy Voy, 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 voy ¿Qué es esto? Que sí, que sí, que ya, lo siento Vamos a estar haciendo al pendiente de la vida de todos Pero es que queréis, venga Venga, recarga Venga, venga, venga Vamos bien todos de vida ¿Esto qué es? Cambiar por el botiquín personal Pues de momento vamos bien A ver Venga, hay que moverse ¿Esto qué pasa? Tengo que cerrar esto Tiene pinta de... Vamos a romperlo para pasar Go, 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 go Venga, vamos, vamos, vamos Venga, madre mía Venga, no paran de salir Venga, avanzar Vamos Vamos Vamos, entra Venga Pero venga, tío Hay que cerrar esta puerta Venga, dejados aquí que peguen Venga, cambiamos al marine Y go, 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 vamos, vamos, vamos Venga, que vienen aquí Vamos a coger la munición No, vamos a coger las vengaras Venga, go Activar el panel Venga Estamos todos, ahí estamos todos Vale Aquí quiero que tengamos Me acuerdo Había que colocar esto Vamos a ponerlo por aquí Para que nos proteja bien Esto tiene pinta de... Venga Buah, ya veréis Ya veréis Ya veréis Vamos Vamos, go, 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 go ¡Vamos! Y pronto la vida de estos no peligra A todo lo que sube ya veréis Nos van a dar pa'l pelo Madre mía, vaya tela Venga, vamos Madre mía Madre mía, no me aguanto a nadie No tengo su papel, eh, no me trae nada Madre mía Fogo amor de arma Cero de munición, perfecto Ahora sí que nos toca a nosotros Venga Venga, 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 venga Está acabándose ya Venga, que era oscuro Ahora saco el botiquín Venga, que no queda nada, que no queda nada Quieto, quieto, quieto Venga, que locura Venga, que locura Venga, botiquín Vamos a guardarnos todos un poquito Venga, botiquín Y tiramos aquí Para ver más Venga Tiramos todos los armas Venga, que viene, que viene Vamos Dispara explosivo Dispara explosivo Que misterio tendrá Exit Ya está, pasada Todos Sí Bueno Pues nada Ya lo habéis visto La verdad es que es bastante curioso Para pasar el rato Entretenido Y bueno Si os ha gustado Darle al like Cualquier cosita Las en comentarios Si queréis alguna campañita La vamos viendo Y Venga, pues nada chicos Bye